El siguiente grupo en Diverger fue el grupo este de los anápsidos, y dentro de los anápsidos, daré la que sigue, el grupo de los milerétidos, y antes de eso, los anápsidos son todos aquellos reptiles cuyo cráneo carece de huecos detrás de la órbita del ojo. Es decir, los anápsidos tenían un hueco por debajo, dos se llaman fenestras temporales, una fenestra temporal inferior, y los diápsidos tenían una fenestra temporal superior e inferior, y el modelo anápsido se supone que carece de fenestras, pero lo que sucedió fue que esas fenestras se cerraron porque no eran eficientes a la manera de masticar estos reptiles. ¿La que sigue, por favor? ¿Verdad que sigue? Entonces, estos milerétidos tenían un vestigio de una abertura temporal, y la forma de sus dientes, lo que nos está diciendo, es que a lo mejor ellos se alimentaban de insectos, y este tipo de dieta conllevaría a un aumento progresivo en la talla de las especies, y fue precisamente la tendencia evolutiva que tuvo el grupo, pero... ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Y curiosamente, los primeros vertebrados, o detrápulos, bípedos en la historia de la vida en la Tierra, no fueron los dinosaurios, ni fueron los cocodrilos, ni un grupo de esos que denominamos avanzados, fue un grupo de reptiles pequeños como este, el grupo de los bolosauridos, que fueron los primeros reptiles en pararse en sus patas traseras y en ser bípedos. ¿La que sigue, por favor? Y ahí están los bolosauridos. Luego surge el grupo de los propolofonidos. Dale, la que sigue, por favor. Y este grupo se supone que es el grupo ancestral, o el grupo que le dio origen a las tortugas, y estos reptiles, anápsidos, fueron los únicos anápsidos que lograron sobrevivir a la extinción permotriásica y que duraron hasta el triásico. ¿La que sigue, por favor? Y después, ¿la que sigue? Evolucionaron estos reptiles que fueron los anápsidos más grandes que hayan vivido. Estamos hablando de anápsidos de la talla más o menos de un hipopótamo, son animales bastante grandes, son herbívoros, y la mayoría de ellos los conocemos por fósiles de Rusia, y principalmente de Rusia. ¿La que sigue, por favor? Estas son algunas de las formas que tuvieron. Y mientras que hubo un grupo que desarrolló crestas y espinas y demás, el otro grupo más especializado desarrolló una curaza dérmica en la parte superior y tenían tallas más o menos como de este orden, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Y son famosos porque aparecen en la serie de paseando con ostros, y son los famosos paraíes saurios, oscultos saurios. ¿La que sigue, por favor? Y ahí están representados, por eso son tantas diapositivas. ¿La que sigue, por favor? Y se supone que estos placodontos son anápsidos, pero al parecer su condición anápsida deriva de su afinidad hacia el océano, y estos animales, aunque parecen tortugas por fuera, en especial el placóquelis que está ahí, la mayoría de ellos carecen de corazas, como este que se llama Placodus, y estos animales se alimentaban de organismos que estaban enterrados en el fondo y principalmente de lo que serían moluscos. Ellos tenían dientes maxilares, dientes incisivos con los que desenterraban a la presa, y los dientes palatinos, nosotros carecíamos de dientes palatinos, por ejemplo, pero estos bichos con los dientes palatinos cascaban a sus presas a los moluscos y se las comían, y fueron uno de los primeros reptiles marinos que existieron. ¿La que sigue, por favor? Y esos los pusimos aquí, porque las afinidades de este grupo son más o menos desconocidas, al igual que el siguiente grupo, que se llama Mesosauridos. ¿La que sigue, por favor? Y estos lo recordarán porque cuando se habla de biogeografía y de la pangea, hay un mapa donde vienen los continentes unidos y rangos de distribución de varias especies, y hay un rango de distribución pequeñito entre Sudamérica y África, que señala un lago de agua dulce donde se desarrollaron este tipo de reptiles, y estos fueron los primeros reptiles marinos de la historia. Y el tipo de dientes que tiene hace sugerencia a un tipo de dieta no basada en peces, porque esos dientes tan delicados se romperían si intentaran morder una presa que se mueve. Entonces, lo más probable es que estos organismos hayan sido no solo los primeros reptiles marinos, sino los primeros organismos filtradores o vertebrados, amniotas, filtradores de partículas o de alimeticias o de microalgas. ¿La que sigue, por favor? Y también están ahí volando en el clavo. ¿La que sigue? Y luego, si se fijan, aparecen las tortugas o quelonios. ¿La que sigue, por favor? Y les ponemos líneas punteadas porque en realidad no sabemos a qué grupo pertenecen, pero lo más probable, les decía, es que desciendan de animales similares a los procolofonidos porque estos ya están demasiado derivados. ¿La que sigue, por favor? La primera de ellas es un toquelis hemitestasia del triásico superior y que, ya les he dicho, no tiene el carapacho, pero sí tiene un plastro y además es una tortuga con dientes. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Luego, aparecen tortugas como la proganochelis, que no tiene el caparazón superior totalmente pegado a la columna vertebral y tiene una serie de defensas de hueso en el cuello y en la cola. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y las tendencias evolutivas fueron en el sentido de desarrollar más el caparazón propiamente dicho de las tortugas y de perder, en ciertos casos, la que sigue, y de perder, en ciertos casos, la habilidad de regresar al agua. Y las tortugas marinas en realidad son tortugas que llevan bastante tiempo viviendo en el mar. Esta tortuga, la laúd, la conocerán, es una tortuga que pertenece a una única familia y tenemos también las tortugas galápagos, que en inglés, a esas son las que les dicen tortoise, ¿no? Y después tenemos las tortugas dulceacuícolas, así a grandes rasgos. Estas son las formas que tienen las tortugas modernas y se agrupan estas dentro de un grupo que se llama criptodera porque la forma de las vértebras de su cuello les permite esconder la cabeza dentro del caparazón. Mientras que a las pleurodidas, la forma de las vértebras les impide doblar el cuello en este sentido y esconder la cabecita, ¿no? Entonces lo que hacen es doblar el cuello a su lado y plegarlo a la boca para su lado. La que sigue, por favor. Y bueno, después tenemos el grupo de los, un grupo o una serie de grupos que están un poco perdidos y se supone que esos grupos son los reptiles basales que dieron origen al grupo de los reptiles más grueso o más importante que es el grupo de los reptiles llamados diáxidos, que son estos de aquí, cuyos cráneos se caracterizan por la presencia de estas dos fenestras, ¿no? La que sigue, por favor. Y dentro de este grupo vuelve a evolucionar, los reptiles son muy, muy, muy adeptos a volver al agua. Evoluciona, por ejemplo, dentro de los yonguiniformes, el claudiosaurus, que es un reptil marino y está bastante modificado para la vida cuántica. La que sigue, por favor. Y después, este es el grupo huérfano quizá más interesante de todos, es el grupo de los ictiosaurios y estos reptiles marinos no solo perdieron de manera muy rápida, en el tiempo geológico perdieron las extremidades o las transformaron, más bien dicho, a aletas y ellos perdieron la capacidad de opositar o de dejar los huevos en la playa. O sea, es más fácil que una tortuga regresar a la playa, escarbar un hueco y poner los huevos que lo hiciera un ictiosaurio y se sabe, por ejemplo, que los ictiosaurios eran reptiles vivíparos y son de los primeros reptiles vivíparos que aparecen en el registro fósil. Y a pesar de que tienen la forma pisiforme común o típica, estos animales respiraban oxígeno igual que los delfines y ballenas y además son de los reptiles o de los vertebrados que han tenido los ojos más grandes de todos. La que sigue, por favor. Pero al principio los ictiosaurios no tenían la forma pisiforme común, este es uno de los más viejos, y ellos no tenían ni la aleta dorsal ni la aleta caudal totalmente bifurcada, eran más bien anguiliformes. Y conforme va pasando el tiempo, la cola se vuelve hipocerca, o lo que quiere decir que la columna vertebral se tuerce hacia abajo. La cosa contraria que sucede en los tiburones, donde por ejemplo la columna vertebral se dobla hacia arriba y el óvulo de abajo es carmoso. La que sigue, por favor. Ahí tenemos ejemplos de dos grupos grandes de ictiosaurios. El primero no duró mucho, los chastasaurios, que son más bien anguiliformes y carecen de columna de aleta dorsal. Y los tunosaurios son los ictiosaurios más comunes, que tienen forma como de tiburón. Y la que sigue, por favor. Luego, los chastasaurios desarrollaron formas como esta, que es el Shonisaurus, aquí abajo parece su esqueleto. Y ellos vivieron durante el Triásico y estos reptiles fueron los reptiles marinos con forma de pez, más grandes de todos, y llegaron a cazar tallas alrededor de 21 metros de largo. La que sigue, por favor. Y además eran depredadores, no eran filtradores como las ballenas ni nada. Y los tunosaurios, por otro lado, desarrollaron una cola hipocerca y desarrollaron más la forma pisiforme. Y estos reptiles fueron los que duraron más tiempo, los tunosaurios se extinguieron antes de finalizar el Jurásico y los tunosaurios llegaron al Cretácico. La que sigue, por favor.